... Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos aguardando la comunicación con la directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, la señora Betty Molina, para hablar de este tema de las cianobacterias. ¿Están en Punta del Este o no? ¿Tenemos la precaución de no bañarnos? Bueno, como medida preventiva siempre es recomendable, pero queremos saber cuál es la realidad desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de los análisis, de los estudios, del monitoreo que realiza la Intendencia Departamental de las Aguas de nuestra costa. Ya estamos en línea, me está confirmando la producción con Betty Molina. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Por favor, a las órdenes. Buenos días. ¿Cuál es la realidad a esta hora respecto a las cianobacterias en la costa de Maldonado? Bueno, básicamente, como tú dices, nosotros estamos monitoreando minuto a minuto qué es lo que está sucediendo en la costa, y hay un protocolo para el establecimiento de la bandera sanitaria que para la presencia de cianobacterias hay tres categorías establecidas. 0, 1 y 2, cuando se ve algunas manchitas verdes en el agua, es categoría 1, que es lo que estuvo ocurriendo ayer en la zona oeste, básicamente en Piriápolis y Solís, y hoy se trasladó, se está trasladando estas manchas hacia Punta Colorada, Punta Negra, y la parada 39 y Solana. Estamos monitoreando minuto a minuto, porque sin duda, si no cambian las condiciones de viento o de corrientes, va a llegar a la costa, pero todos los guardavidas ya tienen instrucciones para que en caso de ver manchas verdes, colocar la bandera sanitaria. Esta bandera es una bandera de precaución. Ustedes habrán visto, ayer estaba colocada en Piriápolis, la gente se bañaba igual, nosotros estuvimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, la regional departamental, y ellos nos dicen que no tuvieron ningún caso de consulta, ni por alergias, ni por vómitos, diarrea en niños, que es lo más común. Betty, ¿debemos estar bajo advertencia, de alguna manera, de que es mejor no bañarse en ninguna playa de Punta del Este? No, 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 de ninguna manera. La recomendación fundamental es que si uno ve una mancha verde en el agua, no entre al agua. Y si uno no ve una mancha, pero entra y sale con algo verde, se lave inmediatamente. No hay otra contraindicación. Ahora, por ejemplo, alguien nos planteaba, yo voy a la playa y veo la mancha verde que está bastante claramente definida. Si yo me baño al lado de esa mancha, es decir... No pasa nada, no pasa nada. No hay problema, o sea que nos podemos bañar más allá de la existencia de las cianobacterias. Digo, ustedes habrán visto que en muchas playas de otros departamentos, y como te digo, ayer en Piriápolis estaba la bandera sanitaria y la gente se baña igual. Porque es algo muy visual, uno lo ve, ve dónde se puede entrar o dónde no puede entrar al agua. Lo que decimos sí es que es posible que entren en algún lugar que no ven una mancha, pero sí salen con algo verde en la piel. En ese caso hay que lavarse, enjuagarse rápidamente y nada más. Bien, nos están mandando un video, televidentes, en la parada 8 de la playa Mancha de Punta del Este, donde la rompiente de la ola se ve claramente de color verde. Sí, tiene bandera sanitaria. Bien, o sea que... Hace más o menos media hora que nuestros técnicos que están en la costa nos avisaron la situación y conversamos con la base de guardavidas para que colocara la bandera sanitaria. Bien, o sea que la recomendación a la población y a los turistas en la costa... La recomendación fundamental a los turistas en este momento es que vayan a la playa Brava, para que la salinidad controla la inflaración de este tipo de bacterias. Por precaución, no tomar baños en la zona de playa Mancha. En este momento sería lo más recomendable. El tema de, por ejemplo, ayer que se levantó un poco de viento, llovió de manera torrencial, ¿eso complica o facilita la solución del problema? En realidad la solución del problema es que el viento cambie de cuadrante, porque ahora lo que está sucediendo es que toda el agua dulce que ingresó por las crecidas del río Paraná y Uruguay, ingresó al río de la Plata, generó las condiciones de baja salinidad y alta temperatura que favorecen este crecimiento de las cianobacterias, se viene moviendo hacia el este. Y bueno, lo que nosotros necesitamos por eso es controlarlo minuto a minuto, colocar la bandera sanitaria en el caso que sea necesario. Y va a cambiar en el momento que cambie el viento o la corriente. Está claro. ¿Consecuencias que puede tener la persona en contacto con la cianobacteria, Betty? ¿Cuáles son? Básicamente lo más jorobado es en el caso de que tome agua, porque provoca vómitos, diarreas y sobre todo en niños. En el caso de que esté en contacto con la piel y se lo enjuague rápidamente, es posible que no tenga ninguna consecuencia, pero si tiene algún tipo de alergia o algo, es posible que tenga erupciones en la piel o lo que fuera. Tomar la precaución de las personas que tengan algún tipo de lesión en el cuerpo, no ingresar al agua, eso ni que hablar. No ingresar al agua. Las cianobacterias en general no ingresan por las heridas, pero cuando hay presencia de cianobacterias puede haber otras bacterias también. Entonces recomendamos que la gente con heridas no ingrese al agua. ¿La intendencia sigue monitoreando o va a emitir informes periódicos a través de la página web? ¿Cómo es el mecanismo de información? La intendencia sigue monitoreando y justamente ahora cuando me llamaron, estábamos juntándonos con la gente de prensa para saber, de ver qué tipo de comunicado se va a sacar en forma oficial para que la población esté enterada. De todas maneras, la primera alarma es la bandera que se coloca en la playa. Perfecto. Betty Molina, muchísimas gracias por atendernos para evacuar estas dudas a esta hora y nos mantenemos en comunicación. A las órdenes, hasta luego. Muchísimas gracias. Betty Molina, la directora de Medio Ambiente de la Intendencia Maldonado, hablando sobre esta realidad de las cianobacterias que empezó en Montevideo con el 95% de las playas de la capital del país contaminadas con las cianobacterias, luego se empezó a extender hacia el este algunas playas de Canelones, en Atlántida, luego ingresaron a Maldonado, Solís, Piriápolis, ahora ya las tenemos en la zona de Solanas y también en Playa Manza, por ahora está exenta de cianobacterias la playa Brava, donde recomiendan las autoridades ir y tomar baños por precaución. No cuesta nada, nos trasladamos un poco más o cambiamos de ómnibus, nos tomamos uno que nos deje en la playa Brava para estar precavidos, sobre todo si hay niños, si hay personas mayores, si hay personas con lesiones en la piel directamente no se bañen en las aguas contaminadas ni que hablar. Manténganse informados a través de la página web de la Intendencia Maldonado que es www.maldonado.gov.ui. Damos vuelta a la página y nos metemos en algo relajante, en algo que nos energiza como es el Feng Shui, y para eso ustedes la tienen en imágenes a la señora Giovanna Fernández. ¿Cómo estás Giovanna? Bienvenida. Muy bien, muy bien, Marcelo, regresando de este 2019. Después de unas merecidas holidays. Exactamente, sí, la verdad que me tomé unas vacaciones, merecidas vacaciones. Sin duda. Pero bueno, ya volvemos, así que... Y volvemos con toda la fuerza, con la energía de un año nuevo, pero no el año nuevo occidental, el año nuevo oriental. Exactamente, el año nuevo chino, ¿sí? Que, como tú decías, nosotros vamos a tener una gran fiesta aquí en Punta del Este, el 9, me parece. El 9, sábado 9. Ahí está. Pero en realidad, el año nuevo chino inicia el 5 de febrero. Ajá. ¿Está? Vamos a tener esa gran fiesta nosotros el 9. Pero bueno, el 5 es la fecha del año nuevo chino y es una fiesta muy especial y vamos a estar hablando sobre lo que esto significa, qué significa para el Feng Shui. Bueno, y algunas cositas, porque quizás hay algunas personas que dicen ¡Ay, yo también quiero ser parte del año nuevo chino! Así que eso vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Como decía, 2019, en el último programa yo estuve compartiendo un poco sobre lo que se venía, ¿no? Que era un año muy bueno a nivel energético. Es el año del chancho de tierra. Y tiene muchas cosas en particular este ingreso del año nuevo chino. Obviamente que en China esto es una gran fiesta, es un festival de primavera que ellos lo festejan 15 días. O sea que 15 días es feriado, hay unas fiestas espectaculares con un despliegue de gran colorido. Porque, bueno, es como el cumpleaños del año, ¿verdad? Entonces, por eso esa fiesta es tan grande. Bueno, ahí vemos una imagen que, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad que con estas fiestas que se están haciendo aquí en Punta del Este podemos meternos en ese espíritu, ¿verdad?, de lo que es esta cultura. Y es especial también este año porque finaliza el ciclo del zodíaco chino. Año a año tenemos un nuevo animal, ¿no? Entonces, finaliza esta primera rueda del zodíaco chino y inicia otra que es justamente con el cerdo de tierras. Entonces, también es un año bastante especial en ese sentido, un año de mucha prosperidad porque tenemos una energía a nivel anual muy próspera. Que eso es algo también de lo que estuvimos hablando y que es muy importante justamente con el Feng Shui. Quienes siguen esta práctica, los que me han seguido durante todo este tiempo, saben que año a año se hacen cambios de energía dentro del hogar. Ahora, ¿cuándo los hacemos? ¿Primero de año nuestro o lo hacemos en el año nuevo chino? O sea, ¿el primero de enero o el 5 de febrero? Ahí está. Pero encima, nosotros en el año nuevo chino no tenemos una fecha puntual todos los años porque cambia. ¿Qué pasa? Nosotros nos guiamos por un calendario solar y la cultura china se guía por un calendario lunar y solar. Entonces, por eso es que todos los años, el año nuevo chino cambia. Es en febrero, sí, pero a veces lo tenemos el 4, a veces lo tenemos el 5, a veces lo tenemos un poco más adelante. Más divertido, ¿no? De no saber cuándo empieza el año. Sí, está bueno, ¿no? Y es una nueva oportunidad, empezamos el año. Y a nivel energético, para el Feng Shui es cuando nosotros empezamos a hacer las activaciones de energía, que yo muchas veces les digo, bueno, que hay sectores energéticos y que se pueden activar. Bueno, justamente, el 4, las personas que practican el Feng Shui, que me han seguido, que ya están más familiarizados con los sectores energéticos del VAWA y todo el tema de orientaciones, bueno, ya tienen que empezar a nuevamente activar esos sectores, ¿no? Que quizás alguno de ustedes me dice, pero yo no sé. Bueno, no te preocupes, porque las personas que no saben, Marcelo, les tengo una noticia, saqué mi IA Feng Shui 2019, entonces la van a poder clink, me dicen, ah, eso es malo. Es una idea, mucha gente me pedía algo específico. Bueno, ¿y qué hago? ¿La pedió el público? No se puede resistir. Obviamente. Además, yo siempre digo, mi trabajo se debe mucho justamente a las personas que me siguen. Entonces, me van pidiendo cosas y yo les voy trayendo, ¿no? Herramientas que les permiten. Usted lo pide, usted lo tiene. Exactamente. Entonces, quienes deseen justamente trabajar en esas activaciones energéticas, obviamente que si ya saben cómo realizarlas, bueno, comiencen a hacerlo. Quienes quieren empezar a hacerlo, se pueden contactar para adquirir esta guía. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos sectores este año muy desafiantes en nuestro hogar, ¿no? Por ejemplo, el sector del amor, las relaciones, es un sector donde la energía que se va a establecer ahí es muy conflictiva, Marcelo. Y esa energía puede provocar rupturas, conflictos de pareja, también quiebra, porque no solamente es para el amor, sino que también se manifiesta en cierto tipo de otras energías, ¿verdad? Es una energía que nosotros en Feng Shui le llamamos estrellas volantes y cada una de estas estrellas tiene incluso su número y su simbología, ¿verdad? Bueno, está justamente la estrella más perjudicial está en ese sector. Entonces, es sumamente importante trabajar, desactivar esa energía, o mejor dicho, desactivarnos la palabra, contrarrestar ese efecto negativo. Pero después también tenemos estrellas que son bien favorecedoras, que cualquiera les desearía tenerla activada, que es, por ejemplo, el dinero. Entonces, en el centro de su hogar, señor, señora, ahí se va a ubicar la mejor energía. Ahí está la energía de la prosperidad y donde usted tiene que poner mucho cuidado. Elimine todo lo que sea, bueno, desorden. Eso inmediatamente. Deje un espacio limpio, equilibrado. Puede colocar, por ejemplo, en ese lugar piedras energéticas, porque es un sector de energía de tierra. Entonces, ahí puede colocar una matista, un citrino o diferentes piedras. Eso es una forma de activar fácilmente la energía en ese sector. Así que eso es muy importante para este año 2019. Hay que activar las energías positivas, o mejor dicho, auspiciosas, y hay que contrarrestar las energías negativas. Que tenemos tres energías conflictivas y después tenemos el resto que ya son un poco más favorecedoras. Pero todo eso ustedes pueden ir encontrándolo en mis páginas, que incluso yo comparto un poco de esta información. Eso a nivel de lo que es el Año Nuevo Chino. Ahora, si ustedes quieren empezar a, bueno, me quiero preparar para el Año Nuevo Chino, que a veces me preguntan, ¿qué puedo hacer yo para vivir, para vibrar con ese Año Nuevo Chino? Y lo que voy a compartir son algunas cosas que, bueno, justamente son parte de este festival que, bueno, todos los años se realiza. Obviamente que estamos hoy 30. Hoy es 30. Hoy es 30. O sea, que a partir del 3 de febrero, señora, señor, empiece a hacer una gran limpieza en su hogar. Tire todo lo que nos sirva. Porque uno de los temas del Feng Shui es, debemos liberar energía estancada para atraer cosas nuevas. En ese sentido, usted, todo lo que no hizo antes del primero de año, empiece a hacerlo ahora. Ordene sus espacios. Eso es lo primero. Y muy, muy importante. Dos días antes, porque el mismo día del Año Nuevo Chino no se toca nada, al igual que lo hacemos nosotros el primero de año. Yo necesito que esas palabras enviárselas a una persona que realmente tiene que emprender ese tipo de tareas. ¿Podés repetir lo que decís de la limpieza y de qué hay que hacer ahora este 30 de enero? Bueno, hay que eliminar todo lo que nos sirve, ordenar y limpiar. Todo lo que nos sirve en tu hogar. A veces se junta tanta cosa. Aparatos que no funcionan. Objetos que nosotros decimos, ¿para qué lo tenemos? Así que aprovechen. No sé para qué será el mensaje, Marcelo, pero bueno. Estamos en vivo. 12 del mediodía con 26 minutos. Bueno, bien. Así que eso hay que hacer. Después, otras cositas que son interesantes. Introducir en el Año Nuevo Chino una planta floreciente. Porque, claro, en China es el festival de la primavera. Entonces, todo tiene que ver con las flores, con el crecimiento. Entonces, es un buen augurio llevar a tu casa una planta en flor o puede ser un árbol también. Eso es algo que puedes hacer. El tema de la cena también se celebra con una gran cena. Ahora, lo que tienen en particular es que esos días ellos no preparan sus alimentos, si lo preparan el mismo día los alimentos, con ningún objeto afilado. O sea, que cocinan con las manos. ¿Por qué? Porque se considera que ese día, si tú utilizas algún elemento cortante, es como que tú vas a cortar la buena energía y la prosperidad. Entonces, por esa razón, no preparan sus alimentos con artículos afilados, los cuchillos y todo eso. Incluso comen con palillos. Aunque eso es muy de ellos también, ¿no? Entonces, señora, no cocine el día del Año Nuevo Chino. Saque a su familia. Señor o señor. Señor. Bueno, pero viste que yo siempre me dijo a las mujeres. No seas feminista o no seas antimachista. No, no soy feminista, pero tenemos mucha audiencia femenina. Por eso yo a veces, viste, me pasa eso. Pero bueno, saque a su familia a cenar vista de rojo y sobre todo, bueno, una prenda nueva. Eso son algunas de las cosas. Y después, prepárate, ¿no? Y bueno, después puede festejarlo como la persona quiera, ¿verdad? Un postre, digo, un helado, un licor, un champán. Sí, los helados no son tanto de la cultura china, pero bueno, se puede ver algún otro postre. ¿Qué como galleta rojo con miel? ¿Qué como? No sé, Marcelo. Vamos a dejarlo a que la audiencia elija. Pero tiramos un pique, a ver. Tiramos un pique de postre. No sé, los postres chinos. La verdad que no tengo mucho conocimiento. ¿Postres chinos, no? Postres chinos, no sé. No, la verdad. ¿Qué como los chinos de postre, Mati? No sabemos. Pero bueno, son algunas cositas que pueden hacer las personas que están viendo el programa y que quieren ser parte de esto. Y obviamente que vibrar el 9 de febrero aquí es en Punta del Este, ¿verdad? Es en Punta del Este. La noche y las luces en Punta del Este. Ahí está. Así que bueno, básicamente esos son los consejitos para el día de hoy. Y obviamente que aquellas personas que deseen meterse un poquito más en el mundo del Feng Shui, iniciar con todo, ya saben, me siguen a través de las redes sociales, Coaching Feng Shui en español, en Instagram, Giovanna Fernández, canal de YouTube, Giovanna Fernández, que está en todos los programas aquí con Marcelo. Y para aquellas personas que desean adquirir la guía, se comunican también a través de estos diferentes canales que con muchísimo gusto, bueno, les comparto la información para adquirirla. Muy bien, estaba viendo según televidentes de los que están escribiendo tirado un pique de un postre chino, pero no, nadie. Nadie, viste, es difícil. ¿Qué comerán los chinos de postre? ¿Ticholos? No. Y arroz, arroz dulce, alguna cosa, viste, que ellos son muy de... Muy arroceros. Es más, yo cuando fui a Perú, me sirvieron un postre que era de arroz y mango. Entonces, yo supongo que quizás eso podría ser un postre también. Ah, no, pensé que tenías algún postre chino, no, ni idea tampoco. No, tampoco. Nadie sabe de un postre chino. Vamos a googlear a ver un postre chino, por favor. Giovanna, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Gracias, Jenny Peinado, como siempre, cuida mi cabello y nos volvemos en 15 días. En 15 días. Estaremos aquí con la señora Giovanna Fernández en el mes de febrero, ya en este año nuevo chino, en este cerdo de tierra. ¿Cuánto vale la guía Feng Shui 2019? Digo, voy a la librería a comprarla. No, pero el tema es que no es una guía común. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No tenemos tiempo. El precio viene salado, entonces dice no, no es nada. No, no. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Repito. Hoy que es 5 de oro, dale que vamos a andar todos dulces. ¿Cuánto vale? 48 dólares. Bueno, gracias, Giovanna. Son malos. No, pero 48 dólares. No, pero es una aplicación, porque en realidad es un formato diferente. Es para escuchar y después tiene un formato para imprimir. Yo soy muy por el tema digital, ¿no? Y sobre todo pensando siempre en la comodidad de las personas. Son 7 audios de contenido y acompañados, por supuesto, de una guía paso a paso. Así que es un gran complemento. Está muy bueno. No es recomendable. Recién veíamos la tapa de esta guía 2019 de El Feng Shui. Giovanna, gracias nuevamente y nos vemos en 15 días. Dale, gracias. Nosotros nos vamos a José Ignacio con el móvil de la mañana del 11. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marcia. Bueno, y luego del encuentro con Laura Queirocolián, que ustedes pueden venir hasta aquí, también consultarla. Nos venimos hasta El Faro y precisamente a donde están los artesanos vendiendo cosas muy lindas. Vamos a hacer una recorrida que hay 4 o 5 puestos más o menos, pero por ejemplo, acá en otras mates están muy buenos. Encontré uno allá chiquito que me encantó, pero bueno, no traje plata, así que mejor, porque viste, Marcia, que estoy haciendo esto cuando salgo de los móviles. Ya no gasto más dinero, porque si no, se me complica. Bueno, y la gente que está viendo, ¿de dónde son ustedes? De Chile. Ah, qué lindo. ¿Cuándo llegaron? El domingo. Domingo a la noche. Y los, bueno, a ver, del domingo acá han podido disfrutar de la playa. Sí, sí, hemos estado dos días en la playa y está muy bonito. ¿Primera vez en José Ignacio? Primera vez en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. ¿Van a recorrer otros lugares? Es que estamos en Punta del Este y vinimos acá por el día. Ah, muy bien. No se pueden perder este lugar, que es maravilloso. ¿Bajaron a la playa ya? No, no, acabamos de llegar. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, ¿no? Que hayan turistas también de otros lados. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Gabriela. Los casos que tiene Gabriela, impresionante. ¿Cómo ves la temporada, la venta? Acá José Ignacio estuvo bastante movido, por suerte, que no fue el global de la temporada, pero nosotros recibimos gente. ¿Qué encontramos acá en este puesto? Billutería y caracoles. Mis fuertes son los caracoles, trabajos en resina, nácar. Y bueno, lo que ves, a la vista, imáncitos, souvenirs. ¿Estás todo el día? Todo el año. ¿Todo el año? Sí. ¿Todo el año vos estás acá? Lluve, truena, estás abierto. ¿Y vamos a decirle el horario entonces? Estamos ahora en verano de 11 de la mañana a 8 de la noche y en invierno estamos de 12 a 5. Así que televidentes la pueden venir a visitar. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y podemos seguir recorriendo. Se nubló un poco ahora, Marce. Bueno, acá tenemos un pasillo, le estamos contando a la gente. Ay, acá, mirá, yo me vine a probar estas pulseritas que me encantaron. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Verónica. Verónica. Bueno, ya veo que tu fuerte, además, a mí eran unas piedras hermosas, son las pulseritas. Yo siempre tengo problemas porque tengo la muñeca chica y me estuve probando una. Aparte casi me llevo una. Bueno, ¿por qué no? ¿Podría llevarte? No, claro, pero no me la llevaba y me iba a hacer la nota. Eso no te iba a gustar mucho. Bueno, está, está bien. ¿Cómo está la temporada? Bien, tranquila, igual más tranquila que otros años, pero bien, digo, es como más permanente. Ya veo que las hacés en el momento, las pulseras. Hago las pulseras, las caravanas, collares, todo hecho a mano. Un poco los trabajos hechos en soldadura, los hago más que nada en invierno, que es lo que me lleva más tiempo, y acá al aire libre no lo puedo hacer. ¿Y estas piedras que tenemos que sacar más? Esas son todas las piedras nuestras del norte de Uruguay. Yo las veo. Mirá, mirá, esta corazón, esta conforme de corazón, me muero. Divina. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Y que tengan muchas ventas. Dios quiera que sí. Eso le deseamos para febrero. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que ir finalizando, Marce, el programa del día de hoy, pero bueno, queríamos mostrarles también esta parte que está muy buena, que están los artesanos, que están todo el año, como nos contaban. Y bueno, es lindo que alguien te diga que le está yendo bien a la temporada, ¿verdad? Cerrar un móvil así, pese a que está gris, hace la temperatura, no sé, vos la tendrás ahí, pero la temperatura está ideal para hacer playa, eso sí, si viene tormenta, por favor, salgan del agua. Pero bueno, a disfrutar de lo que es José Ignacio. 27 grados tenemos, Marcela, 29 de sensación térmica, 79% de humedad, sigue bastante parecido a hoy temprano en la mañana, pero realmente muy lindo. Ese móvil desde ese lugar, tan lindo, tan apacible, tan relajante, tan exclusivo, tan único, que tiene esas opciones gastronómicas, culturales, artísticas, de naturaleza, bien diversas, bien diferenciadas de lo que es el resto de la oferta del departamento de Maldonado. Muchas gracias, un beso grande para vos. Ah, déjame decirte algo, Marce. Sí. Déjame decirte algo, ¿sabes que veníamos con Julio para acá, para saludar y ver un poquito todo el tema de José Ignacio, cómo está? Y hay diferentes restaurantes, vimos diferentes precios, también vimos precios en cuenta. Un chivito para dos personas, 650 pesos, por ejemplo, te tiene un precio. Digo, tenés como todo, ¿no? Pero tenés que buscar. Así que podés venir acá, José Ignacio, también a disfrutar, ponele de un chivito a 650 pesos. No solamente Francis Malman, no, no, hay otras opciones. No, claro. Exactamente. Francis Malman es José Ignacio Garzón. Sí, bueno, nos fuimos a otro lado. No, pero está bien, digo, es el mismo municipio de alguna manera, o sea que, digo, José Ignacio Garzón, digo, es ahí, cruzar un poquito nomás. No tenés razón. Marcela, muchas gracias. Un beso grande para vos, el abrazo para Julio Rabasa por el trabajo de este día, bien variado, bien lindo, distinto. Nos fuimos, nos alejamos, unos 30 kilómetros de Punta del Este para llegar a este paradisíaco lugar que se llama José Ignacio Pepe Nacho, como le dice Julio a este balneario tan lindo de Maldonado. Un beso grande para todos y nos reencontramos mañana como siempre. Que pasen bien. Muy bien, cerramos el trabajo del móvil. Nos tenemos que ir a la pausa, ya para cerrar el programa, algunos mensajes de los televidentes. Arroz con leche, me ponen como postre chino. Puede ser. Mientras tenga arroz, en China calza perfecto. Helado frito fue que dijo, ¿no? Nuestro compañero Daniel de León, que estuvo buscando el helado frito, que se come también con algunos cereales. También barba de... ¿De qué? ¿De qué? Barba de dragón. Barba de dragón, un fire. El dragón te manda fuego, no. Pero barba de dragón que se llama una especie de como de helado de algodón, una especie de fibra así que también se come. Bueno, ahí está, barba de dragón, otro de los postres chinos. Y también quiero leer un par de mensajes que mandan respecto al tema de las cianobacterias. Un televidente pregunta si han realizado algún estudio en laboratorio de las bacterias. Bueno, se supone que sí, en el laboratorio de la Intendencia, como decía Betty Molina, para analizar de qué se trata. Hola, recién en Playa Brava, parada 6, el agua llena de algas, cianobacterias, y la Intendencia no estaba enterada. ¿Ni enviaron a hacer análisis para avisar a las personas? Gracias. Otro televidente pregunta que vieron, ayer en la parada 23 habían, por favor, ¿cómo es posible que no lo sepa? Yo las vi. Bueno, hay gente que dice acá, hola recién, parada 6, bueno, lo que leíamos recién. Bueno, también hay otros que hablan de que en Piriápolis hay, bueno, eso que ya era sabido. Y bueno, está, digo, después otro mensaje de salud, de felicitaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos quienes nos escriben. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente y ya volvemos para cerrar esta mañana.